Se movía La tierra Viva Me vio pasar la tarde Juntos para no vivir Y en la comodidad Que nos tiramos al pasto La hierba se movía La hierba se movía La hierba se movía La hierba se movía Como era muy tarde Nos fuimos a hacer Debo ir haciendo cosas Lo que por ella se hacía Y en la comodidad Que nos tiramos al pasto La hierba se movía 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 Música 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 Música